¡Todos! Me dicen es negro, hay llorona, negro, pero cariñoso, hay tos. Me dicen es negro, hay llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, hay llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, hay llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, hay llorona, 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 que sí que no. Te llevaría a Juchitana, llorona, que sí, y por casi no. Te llevaría a Juchitana, llorona, la tierra, de dónde estoy. Vamos a empezar a ahorrar. Vámonos a la orilla de la T, en el caso de Oaxaca. Bueno, me acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En Bacocino. En La. Tenemos dos para ahorrar. Ayer pasé por tu casa, llorona, tres golpes y pie de alcaldado. Ayer pasé por tu casa, llorona, tres golpes y pie de alcaldado. No sirves para amores, llorona, que cargas el sueño pesado. No sirves para amores, llorona, que tienes el sueño pesado. Ay, vení llorona, 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 llévame al mar. Ay, vení llorona, 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 llévame al mar. A ver a los pescadores Que perlas van a sacar Perlas van a sacar A ver a los pescadores Si porque te quiero quieres Llorona, te quieres Que te quieras más Porque te quiero quieres Llorona, te quieres Te quieres más Si muero, muero contigo Llorona, te quieres Que te pidas más Si muero, muero contigo Llorona, te quieres Que te pidas más Anoche yo fui a tu casa Llorona, con tres golpes Le di al candado Noche yo fui a tu casa Llorona, tres golpes Le di al candado No sirves para amores Llorona, cargas El sueño pesado No sirves para amores Llorona, cargas El sueño pesado Llorona, cargas Llorona, cargas Llorona, cargas Otra, otra Llorona Llorona, cargas Enabonadas, ¿no? Ya cerrado Ahorita 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 estamos en las compresencias del señor Paco Llorona, cargas Que lejos estoy del pueblo donde he nacido Y de esa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cuando me viento Quisiera llorar, quisiera reír de sentimiento Yo llena de sol, suspiro pa' verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cuando me viento Quisiera llorar, quisiera reír de sentimiento Yo llena de sol, suspiro pa' verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste cuando me viento Quisiera llorar, quisiera reír de sentimiento